Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarme de ti Que ya sabías que era imposible, que te creías pensar así Ahora que has vuelto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual Quiero decirte que yo no entiendo, que mis palabras no me dirán Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones Que prohíba mirarte en qué tienda Que sin hablar lo quieres que sepa Está prohibido, prohibido, prohibido Lo digo porque no quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí, mientras yo seré tu amante Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarme de ti Que ya sabías que era imposible, que te creías pensar así Ahora que has vuelto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual Quiero decirte y yo no entiendo, que mis palabras no me dirán Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Que sin hablar lo quieres que sepa Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí, mientras yo seré tu amante Está prohibido, prohibido, prohibido Está prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí, piensa en mí Mientras yo seré tu amante ¡Aplausos para ustedes, señor! Muchas gracias